El Papa Vamos a comer esto Se ha jugado un poquito el Papa El Papa El Papa El Papa El Papa El Papa Partido obvio Crash counter Ah llegué igual Guay, el mero rango, ay, ya empezamos. Ah, que Dios. Um, what's up red, I don't know yet for sure. I don't know yet for sure. I don't know yet, I'm playing with my friend who's playing with Q. I don't know yet for sure. I don't know yet for sure. You know I can't plan that early. Oh my god, this guy. Okay, let's go. I think I got it. Wow. Wow. I can't plan that far ahead. I mean the one that's here is like 20 minutes away from home so it's not like I'm going to miss that one. And I won't be too worried about the online ones to be honest. I want to go to the other ones but going around moving around moving around this region is super expensive. You know how people always say that it's super expensive to fly like from Canada and stuff. So I'm just going to be too much. You know how people always say that. I can't do 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 that. ¡Suscríbete! 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 Well, that's the thing, um, the most, like, flights, like, around the region in South America are about the same price, but you also have to consider that we make a lot less than people in the States or Canada. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, ¿cómo no me pasó? Mala idea. Si, han dado todo el mundo medio enfermo. Uy, menos mal que no se paró con cosita. Y se volví a que ahí se fue. Es muy probable que se paren con tontera. No sé si estoy acá, así que lo tengo claro. No sé si no. No, mi hijo, no se paró con la escena. Me decía, se me olvidó que se paró con la escena. Como que estoy muy desesperado a pegar. No sé si, hay un pequeño escena en Chile. Pero es principalmente la gente que jugó Champion Edition y quieren jugar algo más. Pero, como, hay un poco dedicado ST players aquí. Yo diría, como, tres o cuatro. Pero, cuando hay un gran torno aquí. Y, hay un gran torno aquí. Y, hay un gran torno aquí. Y, hay un gran torno aquí. Si, hay un gran torno aquí. Final round Fight Oh, ok There's one UG CPS 2 and there's one full like full board that they run on a on a on a candy cap So there's usually two setups in two setups in any given tournament Well whenever usually one and there's another one if people are willing to take the cap Oh 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 Round 2 Oh That sucks That thing is terrible There we go There we go You win Oh 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 No tengo como ir Ah, esa cuestión ¿Por qué estoy acá? Si me volví porque vi que este año no sacaba nada con que darme Con como estaban las cosas Entonces si estoy acá No tengo como ir a levo Si la única razón de por qué he podido ir a levo en los años anteriores Es porque cuando me he ganado el pasaje o lo que fuera Porque cuando me he ganado el pasaje o lo que fuera Me he quedado fuera No 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 Entonces estoy trabajando en esto, aprendiendo a jugar mejor KOF y nada, practicar, ver como hago Lucas, gracias a la cuestión de Samsung, ojalá poder usar eso como plataforma para conseguir más apoyo ¡Suscríbete al canal! No me gusta el juego, a muchos no les gusta, pero es el juego que hay que jugar porque si no estáis jugando esta cuestión, a nadie le importa lo que estés jugando Ay, de verdad Vale, watching, muchas gracias No, nada, llámelo así Es invisible Algún día seré como La gente Populize Tener un millón de subs Yo quiero tener Pero como No quiero ganar Si, si caché Pero caché porque Lo puse en Facebook Y todos supimos por eso Antes de eso No tenía idea Pero la raja Es que tampoco hay Muchas más opciones De darle difusión O sea, tengo el Tengo el Facebook Tengo la fanpage Tengo el Twitter Y eso Igual tengo Harta gente en Twitter Y si Aún así no se meten Entonces no se Que más quiero Se muere Ah, 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 ah No, 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 no Ah, ah, ah Ah Pero ¿Cómo quedo así de lejos? Es que acá no pican, ese es el tema Acá Twitch no pica La gente en Latinoamérica Por que iría a querer verme No les interesa los juegos de pelea Y la gente que les interesa los juegos de pelea está El fuerte afuera en Estados Unidos y en Japón Y... Espera que estoy haciendo Steam Déjalo ver... ¿Y eso es todo para mí? ¿Pero esto es lo mío? Ah ya, gracias Sí, pero mi público es súper chico Si ese es el tema ¿Cuál es el público? No, estoy loco De hecho, la gente afuera se mete A decir Ah, Ari es un malo culiado Que este es un malo culiado Que nunca debió haber ganado el Evo Y eso se nota Porque... Porque tenía Nadie mirando tu screen Y sí Me han llegado gente a decir eso Y no Pogar ¿Por qué no alcanzo a reaccionar? Oh, ahí podría haber metido mucho daño No, es mucha la gente que es así De hecho, esa es una de las razones Porque me volví Porque me tienen chato afuera Porque la gente es súper pesada La gente es mala Ay, cómo no le llega Sí, claro Pero ahora en esto que estoy metido Obviamente es más la gente afuera Que es así Especialmente de allá Aunque igual hay gente hasta De... De Latinoamérica Que también tira mucho odio Vídeo Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Pero como va a quedar siempre en flash ¡Aaah! ¡Qué pude este mono! ¡Aaah! ¡Qué pude este mono! Mañana hay torneo de KOF, sí ¿Por qué cambié a Necali a Balrog? Porque Necali era como Lo que había De hecho también estaba jugando con Mika Y al principio cuando recién salió el juego Estaba jugando con el Churli Pero Balrog de hecho me agrada Y con Balrog yo jugué Jugué todo Street Fighter IV con Balrog Se va a parar con Ojalá, pero así difícil Porque no me ha logrado ir bien en ningún otro juego Aparte de Marvel Históricamente Wow, ok O sea Se supone que a fin de A fin de año Pero A Nadie sabe cómo va a ser el juego Entonces puede ser una cuestión totalmente distinta Nadie me asegura que vaya a ser buena en ese juego Y B Tampoco es que quiera depender solamente de Marvel Sin mi idea siempre ha sido Tratar de ser bueno en juegos de pelea No No, 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 no Ya me la conozco eso Sí, claro Por cierto que sí Pero hay que Pero como digo Nadie sabe Como salta justo No, 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 no Some No... Qué No se nunca backdatch y la vez que lo voy a agarrar me hace el backdatch. No se vio que lo voy a agarrar. ¡Suscríbete! 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 El pasar de estar 8-2... ... voy a ir 9-7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Querías hacer tanto neutral. ¡Ahí! De verdad. No, 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 no. Es el chimio automático Vamos Vamos Really? He would of course He would of course Finally You win He would of course